El sistema de riegos es mejor porque moja las plantas y al estar abierto todo el día está mojándolas y así tiene más vida. El internet es importante para mí porque nos permite mayor conocimiento, tenemos más acceso a redes, a conocer cómo se manejan los cultivos y lo que necesita, el mantenimiento. Nos da nuevas ideas y también nos permite comunicarnos, tenemos clases. Gracias a la ministra Karen que nos colocó la zona digital del internet, tuvimos mayor acceso a redes, comunicaciones con los profesores y para tener mayor conocimiento para nuestros colegios y así tendremos más facilidad de aprender y estudiar para nuestro futuro. Los jóvenes de San Antonio de Acuyuyo estamos conectados con las TIC. ¡Gracias!